¿Quién le apostaba yo? ¿Quién le apostaba yo? ¿Apustaba 100 mil baros? No, güey, apostaba yo un trailer de millón y medio que le ganaba yo. ¿Y no le gané? Pues ahorita te apuesto 10 millones a que nadie me gana en la comedia. Nadie me gana. ¿No le vas a comentar? ¿Está mal de acogido? Bueno, cuando gane yo te vengo y me empedo contigo, güey. Presidente. 10 millones de pesos a que gano la elección que viene. Digo, digo el chance. ¿Y sabes por qué, güey? Porque cuando una vez nos sentó Moreno Valle en línea me dijo Aquí no quiero putos y pendejos jodidos. Aquí quiero gente chingona y con dinero. Así lo dijo él. Pero tú sabes que tenemos toda la vida en su pan de boleta. A ver, vete para tu cigüey. Por eso a ver. Pero no vamos a hablar de por qué. Ya tengo el mismo. Saludos, mi rosa. Digo, déjenme hablar una palabra. Sí, a ver, no, venga, señor. Entonces, 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 entonces. No, me dejes de hablar. No, no, no.